no mames 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 dale amigos oye yo vengo yendo acá de este plazo yo vengo escuchando desde que llegamos Karina si desde que llegamos vengo escuchando chicos vamos a compartir vengo escuchando desde que llegamos no mames 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 Qué culero, se escuchó ese grito, ¿eh? Sí, oye ¿Qué es eso? A ver Ahí está el cementerio, chicos Chicos, recuerden Karina ¿Qué es eso? Ahí hay alguien, ahí hay alguien, Karina, ahí hay alguien, ahí hay alguien No mames, bájate ¿Qué es eso? No mames, bájate Bájense, bájense, bájense Bájense, bájense Bájense, bájense, bájense ¿Hola? No seas mamón, no seas mamón No mames, no mames, no mames, no mames ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué fue eso? No mames, tira, güey, ve ¿Lo viste, Alexis? No, güey, es que se me cortó la chingada ¿No viste, Karina? Ahí había alguien parado A ver, métanse, métanse, métanse Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse, míranse No mames Uy, güey, estoy temblando, Karina, eh Te dije que había algo de negro, Karina Te dije que te dije ir a... Ay, güey, la luz, la luz, la luz, la luz Algo, algo La luz, la luz ¿Qué? Préndele, préndele Ira, Ira, Ira Allá había alguien Ve, 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 ve Ve, ve, ve Alguien en medio, ¿verdad? Sí se vio clarito ¿Lo viste? Sí ¿Alexis lo viste, güey? Sí, sí, güey Sí, tomen sus capturas Sí, sí, dicen que sí vieron Sí, besaba, iba Ahí estaba, Karina Aquí estaba Ahí estaba Se te cortó ¿Y el gritón? ¿Ya regresaste? No ¿Y el gritote, Karina? Venga, toma Ay, güey ¿Me asustas, güey? Ahí, ahí vi clarito Sí, amigos, yo vi como un hombre Ahí Yo vi como una persona Aquí Pero primero escuché un grito de dolor ¿Verdad? Sí ¿Cómo? Sube los vidros, Karina Sube los vidros, Alexis Ay, mire Esta cara allá adentro ¿Dónde? Una cara Con la cara allá adentro ¿Qué voy? Oye ¿Escuchaste el grito? Sí Gritaron ¿Qué pita? ¿Qué pita esta madre? No sé Ay Karina Karina ¿Pero por qué pita esta madre? No 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 Oye Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Buenas noches A ver, Alexis, ¿me detienes? Deja abajo mis cosas Ya, detrás de la canina, por favor Se escucha, güey El grito, güey Me cagué, Alexis ¿Vas a bajar? No, aparte se vio bien, cabrón Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué las trajiste? ¿Qué? ¿Qué trajiste las lámparas? No, mames ¿Cerraste bien el carro? ¿Qué? 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 ¿Oye? No, mames Sí, yo como una ¿Estás escuchando? Como una ¿Se escuchó como una reja? Sí ¿La? Uy Buenas noches Amigos, aquí nos Inglas a tomar Nos dijeron que tenía que haber velador Buenas noches Karina Enfrente 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 de algo Algo Amigos, compártame Oye ¡A la madre! ¿Escuchaste la? Sí Oye ¿Hola? Están hablando Buenas noches ¿Hay alguien? Karina, esto está cerrado ¡No manches, Karina! Karina, 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 Karina ¿Qué, qué? No, mames, no, mames, no, mames Lo tuviste que agarrar, lo tuviste que agarrar ¿Qué? Allá había alguien de negro ¿Qué? Allá, ahí ¿Dónde estoy apuntando? Lo agarraste, lo agarraste Lo tuviste que agarrar, Karina Lo tuviste que agarrar Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi No, te pases de lanza ¿Ahí era? Justo ahí, Karina Justo ahí, justo ahí No manches No se estaba viendo, Karina No se estaba viendo Ay, ay, ay Esa madre no se estaba viendo, Karina ¿Y el velador? ¿Wandy? Oye Buenas noches ¿Será el velador, Karina? ¿Será el velador? ¡Ira, Karina, Karina, Karina! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Hola! Espérate, espérate, espérate ¡Hola! ¿Dónde está? Giselle, ahorita te contesto, mija ¿Qué, qué? Grisel Ahorita te contesto, ahorita te contesto Vente Aquí A ver, espérame, amigos, espérame Espérame, espérame Ay, yo capté como Espérate, ¿lo viste? ¿Lo viste? Vente, vente, vente Se metió Vente Aguas, Alexis Amigos Ahí les va Podemos entrar Ay, sí No Bien fácil Abrimos la puerta Y entramos ¿Voy? ¿Voy? Dos Acá Brincamos cualquiera de las bardas ¿Sí? Pero Las bardas no están altas Pero ¿Escuchas? ¿Uy? ¿Adentro? Pero Ahí les va Vamos a ver Ay, ¿qué es eso? La torroña ¿Bruja, Karina? Bruja ¿En el árbol? ¿Bruja? Bruja ¿Escuchaste? ¿Hay brujas? ¿Bruja? ¿Escuchaste cómo hizo eso? No mames ¿Escuchaste? Oye Óyela Óyela Allá arriba No te pases de lanza, Karina En el árbol Ay, ay, ay En el árbol ¿Hola? ¿Hay una bruja aquí? ¿Hay alguien trabajando? ¿En el árbol? No mames ¿Escuchaste? Sí ¿Escuchaste, Karina? Escuchaste arriba del árbol ¿De esa tumba? ¿Eh? ¿De esas tumbas en el árbol? No manches ¿Hay alguna bruja aquí? Ay, ¿qué? Chinga Espera, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Buenas noches Espérate, Karina, ¿eh? Trucha Buenas noches Buenas noches Aguas, Karina Aguas Amigos, otra historia Aquí va un río Este es un cañal Creo que por aquí va un río ¿Qué pasa a las cascadas de Tamasopo? No seas mamona, Karina Vente, güey No seas mamona, Alexis Corre, 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 corre No mames No mames Espérate Espérate ¿Qué fue esa madre? Ay Ay No Vente Amigos Es en donde quiera, Alexis Sí No, eso fue adentro Sí No, eso fue adentro Ahí les va Atrás pasa un río Por lo que me dijeron las señoras Atrás pasa un río En ese río Un grito Un grito ¿Escuchaste? Un grito Un grito Pasa el río En el río Una persona, amigos No manches Espérate Deja agarro aire, Karina Escucha Cuidado, Karina Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre? Espérate Espérate ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Ahí va Ay, güey Ahí había algo, Karina ¿Lo viste? Sí, sí, sí Espérate, espérate Nada más deja Pongo luz verde Deja, pongo luz verde Espérate Amigos Ay, no, no, no Es que está Podemos volarnos Fácil Bien fácil No, no, no Dijo no, no Clarito Dijo Oye Esa es allá Ay No mames, güey Acá atrás Acá atrás Acá atrás Podemos volarnos fácil esto Ay, güey Acá, Karina Acá, acá, acá Podemos volarnos bien fácil De aquí brincamos Aquí abrimos Y ya Pero Ahí les va Una Hemos respetado Creo que mucho Los cementerios, amigos Y no estamos entrando A ningún cementerio Sin permiso No tenemos permiso Nos dijeron Nos dijeron Las trabajadoras del hotel No sé si por ahí No mames Alguien de blanco Karina Cruzó Alguien de blanco Ahí en el árbol Ay, será ahorita Aquí atrás Nos están rodeando Sí Aquí atrás Nos tienen rodeando Rodeando Bueno Nos podemos volar Pero No tenemos permiso Oye No tenemos Alguien está caminando Viene alguien ¿Viene alguien? Sí ¿Viene alguien? Sí ¿Se escuchó una moto? Sí Una mujer Una mujer Se escuchó una moto ¿Verdad? Como si Como un motor Sí Un gato Karina Karina Una mujer En la camioneta Karina Bueno Pues Pues podríamos volar Pero nos dijeron Las muchachas Que aquí debía Haber un velador Que había veces Que se quedaba Había veces que no Nosotros no conocemos El lugar Ni a las personas No sabemos Si las personas Les moleste O no les moleste ¿Escuchaste? O no les moleste Que entremos Al cementerio Entonces Pues Por respeto Amigos ¿Hola? Buenas noches ¿Hay alguien? ¿Escuchaste? No se ve que este El velador Ni nadie No mames Ay yo no ¿Viste eso? No mames Alexis 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 ¿Sí? Enfrente 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 Frente 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 Nosotros Frente Nosotros Frente Nosotros Ay ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No mames Karina 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 Aquí estaba Aquí Estaba Amigos Amigos lugares que conocemos hoy se rieron nos aventamos y nos brincamos en algunos cementerios sin permiso pero aquí no conocemos aquí no sabemos si a la gente le moleste bruja pájaro una bruja otra vez está arriba vive vive es como una lechuza blanca a la madre entonces amigos nada me cuesta brincarme nada absolutamente nada me cuesta pero pues no es que pasó una sombra qué luces cariño escuchaste no se apagan las luces mande a ver chécalo hoy no manches cariño es alexis buenas noches señor señor buenas noches es que agarra enfoque aquí la carina agarra enfoque en esta madre oye hoy está solo yo escuché si escucharon si no nos brincamos se va carina no va alexis si quieres nos brincamos pues es que no es difícil pero pues yo digo que no eh yo digo que no buenas noches velador don buenas noches señor señor hay alguien hay alguien ahí adentro cuidado cariño no manches cariño 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 ahí 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 pasó ahí pasó ahí pasó ahí pasó donde tengo la lápana cariño es donde te dije verdad ahí pasó lo vi lo vi lo vi lo vi amigos dígame 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 que lo grabé señor ay no 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 hay que irnos no no esta madre no esta bien cariño no eso se vio bien clarito como es ay wey cuando están ay wey en la camioneta adentro de la camioneta Alexis adentro de la camioneta escuchaste se rieron adentro de la camioneta a ver fíjate chiquita el agua gatorroña Alexis pero escuchaste eso no es cuando están lejos está cerca pero y la carina ya viste esa plasmación chécate chécate ese rostro amigos chéquense ese rostro este 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 las manos otra vez mira plasmación dos rostros chéquense ese rostro mira tomen capturas por favor escucha un ven como que lloran verdad oye porque lloras quien llora señor 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 carina no mames no mames ahí está señor 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 ay wey ya no salió ya no salió señor ay si lo vieron señor señor si lo vieron que fue eso ay aquí ay acá 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 señor wey vienen atrás de nosotros mira carina vente 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 toque el velador no sé esté como queriendo jugar bromas como que nos esté queriendo espantar no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo que verga se está parado ahí donde ahí donde no mames y me está y me está carina ahí se asomó ahí se asomó no mames neta me estoy cagando no es que esto no es alexis pase el río aquí va y te voy a decir una cosa no hemos movido nada de energía wey oye gritaron acá acá sabes qué hay que irnos no sí hay que ir Karina sabes qué esta madre no me está gustando de este lado esta madre no me está gustando ay aquí caminó alguien no me está gustando esta madre ya no mames están caminando no te vayas para allá Karina sola no sabes qué yo escucho que caminan aquí alexis es que aquí está más de como que lo escucha ahí está el río no aquí es el cañal wey no mames escuchaste aquí también se escucha agua se escucha agua escucha el río va allá wey la boca está casi va a venir hoy hoy y nada más para la señora nos dijeron allá hay algo de blanco allá allá hay algo de blanco lo ves lo ves hay algo de blanco ahí arriba ahí arriba echa la luz ahí donde la tenías hay alguien de blanco te estoy diciendo hay alguien de blanco mira deja ya hago zoom qué no sé hoy ahí se asomaron Karina no mames en la esquina alexis en la esquina se están asomando wey se están asomando se están asomando wey se están asomando se están asomando y ve el aire ve el aire se estaban asomando no wey no 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 espérate no alexis a ver vente 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 despacito hola buenas noches hay alguien es que no traemos las otras lámparas nada más no traigo yo ni me oye ¿te escuchaste? acá una mujer una mujer espérate espérate Karina espérate yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy ¿hay alguien? una mujer lloró bueno che no hay nadie pero es que aquí se asomó aquí se asomaron aquí se asomaron se asomó aquí no es que Karina yo te escuché no yo vi una bola y fue arriba y la gente es tan pesada amigos se siente la energía bien pesada ¿eh? está ahí el teléfono ¿escuchas? ay cabrón ¿qué tal es Alexis? ¿sientes que nos siguen? ¿verdad güey? ¿verdad que sí? se siente como bien raro es que se siente como que alguien ay cabrón ahí tírala ay cabrón ahí se estaban asomando despacito 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 ay no mande ay güey ¿qué fue esa madre? ¿escuchaste? Karina 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 hasta aquí al lado de mí hasta al lado Karina ¿qué es eso? no seas mamón bebé 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 sí sí ¿qué es eso? no mames ¿sabes qué? vamos a salir Karina vamos a salir vente vente y si vente vente ¿qué es? vente vente no nos vamos a ir a comer vámonos 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 ¿qué era pues? no sé no sé no sé ¿sí viste a Alexis? sí espérame oye puta madre uy güey cuidado algo se vio ahí clarito sí lo vi clarito clarito claritito ¿lo viste? sí ¿lo viste Alexis? sí pero ¿qué? como todo negro apaga el sí el de ese Karina ay ¿qué es? sí ¿vieron chicos? sí 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 yo agarré algo tú agarraste algo ay ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? estoy sudando yo vengo bien cuidado de acá atrás ¿de atrás? ¿ah? sí se siente como que alguien nos está viendo y nos siguen aquí aquí los gritos aquí Alexis cierra no es que se ve que se están asomando no mejor si te cerramos te vas a morir del pinche calor Karina prendemos aire sí 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 porque yo vi bien en clarito alguien aquí no yo vi alguien en clarito espérame amigos ¿eh? tienen que poner se metió una espérame 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 suban los dedos suban ya 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 aquí estaba esa madre espérate le voy a tener que bajar no hay nada irá aquí se metió largo ¿no? aquí se metió sí lo agarraron chicos sí ¿verdad? aquí se metió ¿no? una sombra estaba como una bruja aquí estaba esta madre ¿verdad? miren aquí aquí lo ¿sabes qué? hay que hay que despedirla ¿no? sí y mejor nos salimos ¿no? y mejor conseguimos el permiso porque pues no estaba el de la luz sí está buenísimo el cementerio está buenísimo yo voy a vamos a despedirla ¿qué te parecía Alexis? no yo vengo bien cagado ¿eh? yo vengo bien cagado ¿vienes cagado? sí güey porque ¿sabes qué? me da me da cosa güey que adelante pongo la la ¿cómo se llama güey? para adelante para atrás la la transmisión en de ese en candina en candina así es que no se ve con el flash ya ya lo quité eh volteo la cámara y siento que que este ¿cómo se llama? que nos ven adelante la pongo adelante estoy más seguro por la luz ay güey y el vidrio pues bueno ¿cuántas compartidas llevas Karina? ¿cuántas compartidas llevamos chicos? alguien me puede decir porfa a ver Karina porque se ven las luces rojas en tu transmisión te digo que se ven que yo te digo que son como unas ah sí mira miren mira mira yo te digo que es bolas de fuego ¿y dónde son eso? yo no sé pues yo no sé por qué se ven pero son como tres chicos no sé si ustedes captan pero en mi transmisión se ven como unas bolas rojas arriba no sé si ustedes lo captan tres mil doscientas camaleón estamos bien bajitos quinientas cuarenta y cuatro bajitos oye no mames ¿escuchaste? ay aquí ¿escuchaste? sí no no mames regresamos no mames mira no mames no mames no mames no mames no mames ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Qué es eso? ¡Están unas manos en la ventana! ¡Neta! ¡No mames! ¡No se ve! ¡Ya no hay nada! ¡Vay, wey! ¿Qué? ¿Algo blanco así? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos, no! ¡Gracias! Si no llegamos al reto, no importa No pasa nada, no pasa nada Ahorita nos conectamos Ahorita nos conectamos Ahorita nos conectamos amigos ¡Bye! ¡Aquí pegadito aquí! ¡Vamos! 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 Gracias.